Amanecía en la aldea cuando yo me iba a embarcar y sonaban las campanes cual si quisieran llorar España, patria querida Asturias de mi querer Pueblo inquerido del alma yo jamás te olvidaré Campanines de mi aldea nunca desviéis de tocar vuestro sonido me guíe por tierras y allén del mar Campanines de mi aldea campanines de cristal tocaré en su pala mi boda cuando regrese al yo bar pronto volveré a mi aldea a mis padres abrazar y a cumplir con la promesa que a una leña de al marchear suspiraba la mioneña la más guapa del lugar a quien yo diera a quien yo diera palabra de casame al regresar Campanines de mi aldea campanines de mi aldea nunca desviéis de tocar nunca desviéis de tocar vuestro sonido me guíe por tierras y allén del mar campanines de mi aldea campanines de cristal campanines de cristal tocaréis pala mi boda cuando regrese al yo bar campanines de cristal tocaréis pala mi boda cuando regrese al yo bar campanines de mi aldea nunca desviéis de tocar 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 Gracias.